Buenas tardes. Buenas tardes, Isabela, buenas tardes, televidentes de 11 Noticias, Vespertino. A eso de las dos y media, tres de la tarde, se dieron fuertes lluvias en la capital. Realizamos un recorrido, mostramos las imágenes, varias calles inundadas y lo que parecía que iba para largo. Sin embargo, la lluvia solo se dio unos 40 minutos en la capital. ¿Pero qué se deben estas lluvias que parecen fuertes, pero lo dicen personal aquí de Senado que fueron moderadas? Carlos López, pronosticador del tiempo de Senados en Copeco. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes. Efectivamente, licenciado, los registros que tenemos de lluvia acumulada, por ejemplo, los meteorólogos de la universidad registraron 10 milímetros, los meteorólogos del aeropuerto 8.9, la parte de la zona de Lato, ahí un pluviómetro registró 15 milímetros y esas lluvias son moderadas. Lo que sí estamos observando es que estas precipitaciones, ya desde el día de ayer, los compañeros que estuvieron de turno los habían pronosticado, ya que eran generadas por una vaguada. Una vaguada que está localizada en los niveles medios y altos de la tropófera. ¿Se espera que para las próximas horas, los próximos días, continúen esta lluvia? Para mañana hay una mejoría aquí en la parte central, alguna lluvia llovina de carácter leve. Porque mañana, donde va a llover, mayormente son los municipios costeros del Atlántico, en la parte de Corteja, Atlántico y Colón, todos los municipios de la costa, ahí sí vamos a tener lluvias y chubascos moderados. Y para el día viernes y sábado estaríamos esperando una cuña de alta presión que nos va a venir a bajar las temperaturas el fin de semana para Tegucigalpa, entre unos 14 grados la mínima y unos 25 la máxima. Y las lluvias se van a intensificar un poquito en el norte, y acá, como le mencioné, Tegucigalpa, bastante nubosidad para el fin de semana y un ambiente frío en la capital. Carlos, ¿en qué puntos del país también se dieron más lluvias este día? Sí, en el departamento de Olancho, específicamente al norte de Catacamas, la parte de Juticalpa, así como también Campamento y varios municipios de Olancho con lluvias moderadas. También en Trojes y Danlí estuvimos con precipitaciones entre unos 10 a 15 milímetros aproximadamente, y el norte de Comayagua, específicamente ahí, cerca de San Luis y cerca de Esquías, Comayagua, tuvimos unas zonas de lluvias importantes. Sí, tú nos dices que son moderadas estas lluvias que se dieron hoy, pero ¿por qué la percepción de la población es diferente? ¿Por qué se vieron calles inundadas? ¿Por qué se vio bastante lluvia en la capital? Sí, es lo que estábamos dialogando con los compañeros de Coen, aquí en Copeco, y se debe a que sí nos extraña bastante a nosotros porque la cantidad de lluvia que precipitó prácticamente es un poco baja, entre 8 y 15 milímetros de precipitación. Lo que sí hemos observado de que venimos de fiestas navideñas y la cantidad de basura que había en los tragantes, pues eso vino a afectar y no había un buen drenaje. Así que las precipitaciones donde las tuvimos, algunas zonas pues se acumuló la lluvia debido al mal drenaje que se presenta. Carlos López, pronosticador del tiempo de Senados en Copeco, cabe resaltar que no hay reportes de afectaciones en puntos de la capital, tampoco se reportan heridos hasta el momento, y esperemos que las personas tomen las precauciones, aunque no se reporta que vengan fuertes lluvias, sin embargo siempre debe de haber precaución. Compañeros, lo que podemos informarles esta tarde de Senados en Copeco. Fernando Arteaga, muchísimas gracias por esta información que nos ha dado a conocer desde la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, precipitaciones, pues ocasionadas debido a una vaguada que estaría ingresando al territorio nacional y como lo mencionaban también, se estarán registrando bajas temperaturas en la zona central. Entramos al campo económico en vivo, enlazándonos con nuestro compañero, el periodista Víctor Valladares. Víctor, ya se han retomado negociaciones en cuanto al tema del incremento al salario mínimo. Como hay avances, se podría decir, Víctor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a usted, Leila, y los televidentes de 11 Noticias. Tal como usted lo indica, a eso de las 11.30 de la mañana, se han retomado este día las negociaciones para buscar acuerdos y así fijar un nuevo ajuste al salario mínimo. Aquí, precisamente, en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, está instalada esta reunión. Se nos ha dicho que primero se dieron reuniones por separado, los trabajadores por un lado, también los empresarios por otro, pero ya se han retomado en pleno esta reunión. Vamos a escuchar a representantes de las centrales obreras precisamente cuando se referían al momento de salir a conversar con los diferentes medios de comunicación aquí representados. Escuchamos a Mario Sales, él es representante de las centrales obreras. Realmente es un porcentaje, es un porcentaje, que hemos venido hablando de un porcentaje, creo que ya en los medios le hemos tocado desde diciembre que había un porcentaje ahí en la parte agrícola y en la parte del campo, que en algún aspecto había algunas... Creo que no estábamos unánimes en la decisión. Ahorita ya la tenemos, la vamos a plantear y nosotros esperamos más bien que hoy salgamos de esto, porque yo creo que ya demasiado, ya llevamos siete días de enero y muchas empresas, incluso los retroactivos, no los pagan. Y nosotros no podemos darle mucha larga a esto porque la gente puede perder algunos días de enero que no se lo vayan a pagar. Y es que precisamente, compañeros, mañana también se ha fijado otra reunión donde se estaría tocando el ajuste a los empleados públicos, que ellos también están esperando que se les dé esta noticia. Y es por ello entonces que esperamos una jornada bastante larga o quizá ya pueden estarse dando aproximaciones que puedan llevar a tanto empresarios como obreros a acordar un nuevo ajuste al salario mínimo. Lógicamente nosotros nos mantenemos aquí en este lugar pendientes a cualquier información que se pueda generar en los próximos minutos o próximas horas respecto a este tema del salario mínimo. De momento yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Víctor Valladares, muchísimas gracias por detallarnos todo en cuanto a esta importante noticia. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema, Judit. Así es, por supuesto, Leyla Vendaña, pero de inmediato nos trasladamos hasta Choluteca y se encuentra la periodista Nilda Sosa que nos va a conocer buenas noticias. Nilda, y es que finalmente ha sido pues terminada la parte de la remodelación que se le estaba haciendo al área de emergencias al Hospital General del Sur. Pero es usted que nos dice cuándo se va a hacer entrega de este proyecto. Adelante. Gracias, Judit. Compañeras en Estudios y Televidentes, en efecto ya se espera que para el 20 de este mes sean entregadas estas instalaciones. Ese es el área de emergencia que ha sido completamente remodelada a un costo pues millonario. Es el complemento de lo que faltaba en esta remodelación. Escuchamos a la directora del centro asistencial. Las fechas que nos han dado para entrega es el 20. Mañana tenemos la última reunión con los ingenieros para ver algunos detallitos. Nosotros estamos tratando que nos autoricen a hacer algunas cosas que tenemos que hacer antes de pasarnos, como pasar algunos de los muebles que son fijos. Pero como los ingenieros tienen que entregar la obra, es un poquito complicado, pero esperamos que el 20 ellos lo entregan y que nos pueda tomar tal vez unos 10 días a nosotros ya habilitar la zona. Estamos esperando poder pasarnos la emergencia nueva el 1 de febrero, si Dios quiere, ¿verdad? Vamos a ver si logramos en esos 10 días poder terminar. Si ellos nos dejan empezar unas cositas desde ahorita, yo creo que lo logramos. ¿Qué puede encontrar el paciente ahora en esa área? Ahorita el área de la emergencia se remodeló de manera que se puedan ver los pacientes de la forma correcta, con áreas especiales para ver los niños, para ver los adultos, para ver los heridos, para ver los pacientes de ortopedia por separado. Las áreas de observación con comodidades, con sus baños, con sus áreas de espera, con todas las áreas cerca para que no tengan que andar para arriba y para abajo haciendo recorridos en todo el hospital, ¿verdad? Para sacar papeles a un lado, al otro lado, sino que todos lo van a tener en el mismo lugar. Es una área, compañeras, que luce completamente diferente a lo que era meses atrás, ¿verdad? Pero no solamente se necesitan instalaciones modernas, muy bonitas, pintadas, higiénicas, también el equipo y el personal que dé la mejor atención al paciente que llega a diario a este centro asistencial. Con este reporte, con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted también, Ilda Sosa, y por supuesto que es muy importante lo que usted ha apuntado en torno a la atención que se da en el hospital, en el legendario Hospital Regional del Sur. Continuamos con más información y es que miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron la entrega de 6 millones de lempiras como parte de la labor social del año 2018. El donativo fue hecho a distintas organizaciones no gubernamentales que se dedican a prestar servicios a personas con discapacidades y enfermedades, así como algunas que brindan albergues a menores. De una manera patente, los donativos respectivos a las diferentes instituciones benéficas de nuestro país, estamos hablando del Hospital San Felipe, los niños con cáncer, y otras organizaciones que sabemos que tienen un fin benéfico en nuestro país. Y este es el producto de las diferentes actividades que llevó a cabo las Fuerzas Armadas de Honduras en el 2018 y que a inicio de este año estamos entregando de una patente, los 7 ya correspondientes para que ellos puedan hacer uso de ellos en el mejor interés. Unos 2.500 millones de lempiras se logró cancelar a los generadores de la deuda pendiente que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de acuerdo al ministro de Energía, Roberto Ordóñez, que además aseguró que se espera completar el pago de unos 7.500 millones antes que finalice el presente mes. Todos los generadores tienen compromisos con sus proveedores, con la gente que les suministra combustible, en el caso de los que son proyectos con generación térmica fundamentalmente. Creo que definitivamente va a ser un alivio para el pago de las cuentas, pero bajo el entendido que el gobierno tiene que honrar todas las obligaciones que tienen también y por eso se está trabajando para poder cumplir el resto de las obligaciones. De inmediato nos enlazamos en directo con el periodista Gerling Díaz, quien se encuentra desde la zona norte del país para darnos a conocer buenas noticias, Gerling, donde se ven involucrados niños del hospital Mario Catarino Rivas. Es usted quien nos brinda los detalles. Adelante. Buenas tardes. Si es que hoy en la culminación de lo que es Navidad y Año Nuevo, en el hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, han hecho entrega de algunos juguetes a los niños y niñas de consulta externa. A continuación vamos a escuchar las reacciones de la doctora Lesbia Villatoro, que nos da detalles cómo hicieron para recaudar todos estos obsequios para los más necesitados de este centro asistencial. Sí, pues ya con esta actividad cerramos las celebraciones que han habido en el hospital Navideñas y pues entregando juguetes a los niños de la consulta, dando gracias a las personas que muy amablemente dieron un granito de arena para poder esta actividad. Pues teníamos donación para 100 niños, todavía nos quedaron unos poquitos, entonces en el transcurso del día los niños que vengan llegando se les van a entregar los juguetitos. ¿No es una sola área? ¿Diga? ¿No es solo una área? Pues ahorita consulta externa, porque las actividades anteriores pues hemos beneficiado a los niños de las emergencias y de hospitalización. ¿Van a proseguir? Con esto terminamos las actividades de Navidad y ahorita celebrando el Día de Reyes. Y esperamos pues poder celebrar nuevamente el Día del Niño y este año si Dios permite pues Navidad nuevamente. Con esta buena noticia desde San Pedro Sula vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes a usted también Gerlín Díaz y por supuesto que estas noticias son positivas y se desprenden desde la zona norte del país. Muy bien y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos llegaron al mismo a la Secretaría de Salud para reunirse, constatar y presentar las denuncias que hicieron galenos ante presuntas irregularidades en la selección de plazas médicas. Denuncias que están haciendo los médicos que ganaron el primer lugar y que se les adjudicó a otras personas, ¿verdad? Entonces estamos revisando ya con un equipo legal para ver cuáles son las determinaciones que vamos a tomar para resolver esta situación. Estamos revisando incluso porque tenemos un gran déficit de personal y más bien ver cómo podemos contratar más recursos humanos. Así que creo que vamos a resolver conforme justicia, conforme ley y tratando de resolver el déficit que tenemos en los hospitales. Están en investigación y hasta que resuelvan van a darle el caso por caso. Ahorita hay varias, hay varias. Despacho de Salud Alba Consuelo Flores asegura que a partir de mañana martes se comenzarán a habilitar las plazas médicas del reciente concurso médico y a la vez asegura investigar las denuncias de irregularidades para proceder al nombramiento. Bien, nos vamos hasta la ciudad de La Ceiba con nuestro compañero César Funes, que nos va a conocer César, que ya están listas varias aulas del Instituto Oficial La Ceiba. Adelante con usted y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y como usted lo ha manifestado, en este caso ya están listas varias aulas del Centro Educativo La Ceiba, en las cuales ya el gobierno de la República ha desarrollado este proyecto. Escuchamos reacciones. Así es, el Instituto Oficial La Ceiba comienza el 2019 con nuevas instalaciones. Así es que estamos muy contentos, ¿verdad?, por toda esta población que va a ser beneficiada. Ya están terminadas, ya están terminadas las siete aulas y ya está terminado también el proyecto de la evacuación de las aguas. Ustedes pudieron ver allá afuera que ya no se inunda el instituto, sino que eso fluye rápidamente, bajan las aguas y eso impide que nosotros estemos inundados. Esta es la primera fase del proyecto de construcción del Instituto Oficial La Ceiba. Está en ejecución la segunda fase. Ya vinieron los ingenieros del FIS a la estructuración. Esperamos que muy pronto pase a la segunda etapa, que es la aprobación, luego la licitación y luego la ejecución, ¿verdad? Así que en la segunda fase ellos nos decían que probablemente va a incluir siete aulas más y la aula administrativa. Sí, estas aulas no son solamente el aula, ¿verdad?, sino que también incluye 40 pupitres, un archivo, un librero, la silla del docente y el escritorio del docente, sus pizarras. Nos decían que hay una aprobación, aparte de los 9.2 millones, que es lo que equivale la obra, hay un excedente donde ellos también pidieron algunas obras más, por decirle pizarras en la parte de atrás, también las lámparas que ustedes miran en el predio, también fue un anexo que se le hizo al proyecto, así es que tiene un excedente aparte de los 9.2 millones. Es lo que manifiestan las autoridades referente a estas aulas que se están desarrollando en este centro educativo que venía funcionando prácticamente en una galera donde antes funcionaba una máquina. La información que tenemos, compañeros, desde el Hotel París de esta ciudad de La Ceiba, vamos a ir a una pausa comercial, al retorno hay más en 11 noticias. ¡Gracias! Aprovecha en Diunza nuestro mejor regalo de año nuevo, la gran liquidación por inventario con hasta un 50% de descuento real, en más de 5.000 artículos en toda la tienda, válido con cualquier medio de pago, y con Credi Diunza recibe 10% de descuento en tu primera compra y sobreprecio en promoción por tiempo limitado. Inicia tu año ahorrando en la gran liquidación por inventario con hasta un 50% de descuento real en toda la tienda, solo en Diunza, ¡lo mejor para comprar! Tengo una mejor idea, vamos. Hermano, ¿estás loco? Ahora entra. ¿Qué se dio cuenta? ¡Sal de ahí! ¡Ese es mi auto, salgan de ahí! ¡Hermano! La policía conoce bien a tu hermano, sabemos que eres inocente y que te viste perjudicado por su culpa. ¡Hatraso y destataste! ¡Sálvate de una vez! ¡Esta no es tu casa! ¡Sálvate! ¡Cárgate! Cuando todos los caminos se cierran. Sé que eres un buen chico, puedes llamarme si necesitas ayuda. Consígueme un trabajo. La vida le da una segunda oportunidad. No olvidemos que es un delincuente. Sin embargo, quiero darle una oportunidad. Mel CECIR. Gran estreno, 8 de enero a la una de la tarde por Canal 11. En el 2019, las mejores producciones, las vives con nosotros. Continuamos informando en 11 Noticias Vespertino, los juzgados de sentencia de la Corte Suprema de Justicia reprogramaron para el 21 de febrero la audiencia de proposición de medios de prueba a la exsecretaria de Finanzas, Rebeca Patricia Santos, por el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras debido a la muerte de un pariente de uno de los jueces. En temas relacionados es Giovanni Villalobos en directo que nos da a conocer que el señor Ernesto Elvin, Ernesto Santos Lozano, le han dado medidas sustitutivas de prisión. Adelante, Giovanni, con usted. Gracias. Buenas tardes. El apoderado legal de don Elvin Santos Lozano, Raúl Sosso Varillas, da a conocer luego de que ha asistido a esta declaración de imputado su cliente y le han dado medidas. Bueno, hemos concluido la audiencia de declaración de imputado el día de hoy. Ha pedido el Ministerio Público, tanto la Procuraduría General de la República como las defensas, el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país y queda bajo la guarda y cuidado de la defensa. En este caso, nos hemos acuerpado a lo manifestado por el Ministerio Público, ya que consideramos que el estado de salud del ingeniero Ernesto Elvin Santos Lozano es bastante delicado. Situación que le hemos acreditado, ya que hemos acreditado que el día 21 de diciembre él tuvo un preinfarto y lo que hace que su condición física y clínica sea bastante delicada. ¿Cómo será el traslado del de aquí de Sede Judicial a su casa? Bueno, él ya fue trasladado para su casa, estábamos esperando solamente la imposición del acta de las medidas cautelares y como reitero, ha sido arresto domiciliario bajo cuidado policial, la prohibición obviamente de salir del país y el cuidado al que se encuentra en nombre de sus abogados. ¿Por qué se le ha acusado finalmente a abogado a su defensa? Bueno, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República han ratificado el requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos. ¿Es fundamental la siguiente audiencia para la defensa? Es correcto, ya tenemos fecha y hora para la audiencia inicial, se va a llevar a cabo el día jueves 10 de enero a las 9 y media de la mañana. Gracias al abogado Raúl Saso Barillas, apoderado legal de don Elvin Ernesto Santos Lozano, dando a conocer sobre esta resolución que ha adoptado la togada natural a favor de su defendido. Con este informe retorno con ustedes, muy buenas. Muchísimas gracias Giovanni por esta información que nos ha dado a conocer desde la Corte Suprema de Justicia. Y un accidente de tránsito entre un camión y una mototáxi, el del triunfo de Omoa Cortés, dejó gravemente heridas a una niña y a una mujer, luego que el pesado vehículo los arrollara y los lanzara contra una cuenta. Vecinos del lugar rápido llegaron para poder rescatar a los heridos y trasladarlos a un centro asistencial de la ciudad de Puerto Cortés, ya que presentaban varias fracturas en su cuerpo. La sociedad civil pide que el gobierno replantee de inmediato las políticas de seguridad, esto para contrarrestar las masacres. René Amaya con el informe. Las tres masacres que se han registrado en el país en los primeros siete días de lo que va del presente año, ha comenzado a preocupar a los distintos sectores de la sociedad. Cuando usted ve estos asesinatos múltiples estos días, el escándalo es mayor porque la realidad choca con los números que da el gobierno y nosotros a nivel también del Triángulo Norte, los grupos de investigación, hemos estado analizando las cifras y nos horroriza identificar que hay grupos científicos, incluyendo universidades, que manipulan las cifras para favorecer a gobiernos de turno. En estas tres últimas masacres han perdido la vida un total de nueve personas y las principales causas siguen siendo la venta y distribución de drogas. Entonces ahora lo que ha quedado es el narcomenudeo. Entonces, el narcomenudeo trae consigo la pelea de territorio. Cierta organización o grupo criminal opera en cierto sector y los del otro sector se quieren pasar para el otro sector o igualmente también con lo que tiene que ver con la extorsión. Se pelean lo de eso de la extorsión, entonces por eso es que se producen esas masacres. Debido a cómo marchan estos hechos a final de año, esta cifra se podría duplicar o triplicar con relación al año 2018. Es por ello que el gobierno debe de replantear de inmediato la política de seguridad, dice el Observatorio contra la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Evidencia que la estrategia debe replantearse en el sentido de que el control, cómo debe establecerse. Hay que recordar que cuando hay una estrategia de control y disuasión del delito, los delincuentes siempre tienden a copiar o replicar esa misma estrategia para tratar de no ser percibidos por las instancias de seguridad y de justicia. Durante el año anterior fueron 37 el número de masacres registradas en todo el país, siendo la primera registrada en el mes de enero, mientras que en estos siete días que va del presente año ya se registran tres. René Amaya, Ponce Noticias. Finalice su día bien informado a las 8.55 de la noche en 11 Noticias, emisión Estelar. Y recuerde, nosotros no le damos la espalda a la verdad. En momentos cuando las personas enfrentan situaciones difíciles en sus vidas... ...pero por favor, por favor, necesito que me ayudes. Estoy en tus manos, divino niño. Solo la fe y esperanza podrá cambiar su destino. Angelito, ya, ya estoy con la mamá. Gracias, mi querido, gracias. Divino niño, gran estreno, 8 de enero a las 2 de la tarde, por Canal 11. En el 2019, las mejores producciones, las vives con nosotros. Regresamos con más información desde 11 Noticias, emisión vespertina, y para eso nos enlazamos en vivo y en directo con la periodista Iris Urbina, quien se encuentra desde la ciudad de San Pedro Sula, con buenas noticias para los jóvenes estudiantes. Iris, que les estaría brindando un programa municipal, y usted nos detalla de qué se trata. Buenas tardes. En efecto, y cientos de jóvenes en San Pedro Sula tienen la oportunidad de estudiar en los diferentes centros esto que ofrece carreras técnicas, y así poder, por supuesto, poder insertarse al ámbito laboral. Estas carreras técnicas que se encuentran ubicadas aquí en la capital industrial en este momento están recibiendo la solicitud de todos aquellos jóvenes de inmediato. Vamos a conocer más detalles. Estamos iniciando todo lo que son las solicitudes de beca y dando la información de cuáles son las carreras que van a estar disponibles, qué requisitos necesitan los muchachos para que vayan haciendo sus trámites correspondientes, que no son muchos. Es un certificado del último año que hicieron estudios formales, el mínimo nuestro es el de sexto grado. Así es que estamos con toda la disposición de atenderlos, darle la información de qué carreras vamos a impartir. Los horarios son siempre en la mañana para primer año y segundo año durante las tardes, y vamos a tener clases nocturnas también en uno de los centros. Entre las carreras técnicas que se están utilizando para estos jóvenes está electricidad, así como también belleza, evanistería, entre otras carreras que estos jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar pueden ingresar a estos centros. Bueno, con esta información retorno con ustedes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted también, Iris Urbina, y gracias por ser portadora de estas buenas noticias desde la ciudad de Los Orzales para los jóvenes estudiantes de la zona norte del país. Y con esta lluvia que está cayendo, suave lluvia, sobre la capital en este momento nosotros despedimos este espacio de noticias. Así es, Judit, pero como siempre agradeciéndole a todos nuestros televidentes y radioescuchas por su fiel sintonía y por supuesto por preferir informarse con nosotros. Recuerden estar muy pendientes de nuestra emisión estelar a las 8.55 de la noche. Pasen todos una linda noche. Pasen todos una linda noche.